Bienvenidos una semana más a este espacio de noticias de Grupo Martínez Radio, son las 7 de la mañana con 10 minutos ya desde el lunes 17 de enero de 2022, esperando que le esté a usted yendo de maravilla, sobre todo desde el fin de semana y que haya aprovechado para descansar, para pasarla bien con la familia y sobre todo para ir planeando lo que viene para todas estas semanas siguientes, digamos todavía la parte del inicio del nuevo año, vamos en la tercera semana y bueno pues nosotros le acompañamos con la información, con las noticias más importantes ocurridas todo el fin de semana y tenemos actualizaciones de algunas de que le hemos estado compartiendo desde la semana anterior y lo invitamos a que se conecte con nosotros vía radio principalmente a través de la consentida en el 104.3 de FM, también a través de Radio Alegría en el 88.1 y en FM Global. en el 95.9 están disponibles las tres estaciones para usted acá en toda la región norte de Coahuila, parte sur, centro de Texas, cinco manantiales, rumbo a Ciudad Acuña, región carbonífera de Coahuila, Hidalgo, Guerrero, Jiménez y todos los puntos a donde llega la señal de alguna de estas estaciones y también le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros, que establezca comunicación vía redes sociales porque ya ve que aparte de las tres estaciones de Radio FM pues estamos transmitiendo también vía internet a través de Facebook, esta plataforma que nos permite hacerlos en vivos, los famosos lives y pues las noticias está presente por supuesto de GMN en esta plataforma, estamos aquí iniciando sesión acá en la computadora para ver las personas que ya se van conectando, quienes nos van dejando algunas de las reacciones, principalmente el me gusta y también quienes van compartiendo algún mensaje en la caja de comentarios que está disponible para usted completamente igual que el messenger, el famoso inbox también, está listo para que usted envíe alguna información importante para darle difusión, algún servicio social, alguna queja, sugerencia, reporte de su entorno, ahí donde vive usted, algo que desee dar a conocer a la autoridad o simplemente compartir al resto de la comunidad que le acompaña en esta mañana o que coincide con las noticias. 7.13 mantenemos una temperatura de un grado aquí en nuestra frontera, por lo pronto pues le compartimos los titulares de las noticias. 8.13 rescatan del río bravo a mujer de origen hondureño embarazada la madrugada del pasado domingo a la altura del puente internacional número 2 cuando la temperatura estaba en menos de 2 grados celsius. Golpea a padre a su hija con un leño en hechos ocurridos en la colonia Cumbres sin alguna razón aparente, una mujer que además de ser trasladada a un hospital ya interpuso también la denuncia formal. Mujer navajea a su pareja también este fin de semana en un domicilio de la colonia año 2000 tras encontrarle mensajes comprometedores en su celular, lo que enfureció a la mujer que lo apuñaló en la espalda baja. Hombre golpea a su pareja con una bocina además de una serie de golpes más que le hicieron ser llevada hasta el hospital, mientras que el hombre huyó del domicilio de la colonia Lomas de San Martín, también aquí en Piedras Negras. Rescatan a familia de las aguas del río Bravo, la que se encontraba en riesgo tras las temperaturas congelantes que se han registrado en los últimos días, una de las menores requería una silla de ruedas. Una alarma de un banco moviliza a las corporaciones policiacas en esta frontera luego de que una persona violentara una de las puertas del cajero de la sucursal Santander de la avenida Heroico Colegio Militar en la colonia Las Fuentes. Aseguran arma de fuego en un camión de pasajeros que cruzaba el puente internacional número 2, siendo elementos del ejército mexicano destacamentados en la aduana los que ubicaron el arma y sus accesorios. Se intoxica a una mujer en Nava la noche del pasado sábado luego de que introdujera un bracero a su domicilio para menguar las bajas temperaturas, a pesar de que Protección Civil ha recalcado que es sumamente peligroso. Enfrentan temperaturas congelantes durante el fin de semana también en la región de los cinco manantiales, particularmente en las rancherías de Zaragoza, en las partes altas que colindan con las sierras de Musquiz, Coahuila. A paso firme es como la alcaldesa de Zaragoza, Laura María Galindo Dovalina, se refiere al avance en la reposición de tubería de la red de distribución de agua potable del municipio, que abarcará febrero y marzo también. Y el programa Abrigando Corazones, encabezado por la alcaldesa de Piedras Nérgadas, Norma Treviño Galindo, siguió, pues abarcando este fin de semana con la entrega de cobijas los diferentes sectores de mayor necesidad de nuestra ciudad. Y ante los eventos de violencia doméstica que se han incrementado cada vez más, en Saltillo las autoridades municipales comenzarán con un taller especializado para combatir las agresiones que se registran entre las familias. Y se pospone el regreso a clases en las aulas debido a una capacitación que darán al personal educativo del 17 de enero al 21, de tal suerte que la nueva fecha para el regreso a clases podría ser el 24 de este mismo mes. En información nacional se registra balacera en central de Abastos de Tulancingua y un muerto y dos heridos. De acuerdo con reportes, un sujeto agredió a balazos a un conductor, quien después fue abatido por elementos de seguridad al intentar huir de ese sitio. Y en información internacional, equipo del FBI libera a rehenes en Sinagoga de Texas, pues un secuestrador muere. Tres personas que permanecían como rehenes fueron liberadas a nes y salvas, mientras que el hombre armado resultó muerto, anunciaron así autoridades. Y en espectáculos, mi selección Colombia, narrada por Maluma, llega a plataforma streaming durante seis capítulos de 40 minutos. Cada uno de los espectadores podrían ver imágenes inéditas que capturan la intimidad de la selección cafetalera. Y en los deportes, San Francisco sorprende y elimina a Dallas en play-offs. Los 49 consiguieron una victoria por 23 a 17 sobre los vaqueros en Arlington para superar la ronda de comodines en la post-temporada de la conferencia nacional de la NFL. Son los titulares. Comenzamos GMN. A esta hora iniciamos nuestro noticiero GMN. Pasión por informar en nuestras estaciones de radio. La consentida de Coahuila, 104.3 FM, 95.9 FM Globo y 88.1 Radio Alegría. Con Roelo Yervides y Roxana Salas. Síguenos en Facebook, GM Noticias y Twitter, arroba GM-noticias. www.gmnoticias.mx Las noticias tal como son. 7 de la mañana con 18 minutos mantenemos un grado en la temperatura. Para que usted se abrigue es importante que esta mañana salga bien protegido, que no lo vaya a sorprender la temperatura tan baja como está en este lunes. De hecho, el fin de semana estuvo algo intenso el frío para que el día de hoy también tenga sus precauciones al salir hacia el trabajo. Cualquier actividad que tenga el día de hoy, no olvide llevar un suéter, un abrigo. Yo creo que sí vale la pena también una bufanda, algún gorro. Si tiene usted la oportunidad para que no vaya a padecer de las vías respiratorias en próximos días. Esto de los cambios de las condiciones del interior, seguramente con algo de calefacción. Salir al intemperie pueden ser de riesgo para algunas personas, sobre todo quienes padecen generalmente de alergias. En estos tiempos también puede complicarse la situación, como no se deja esta computadora. Estamos tratando de ver directamente el Facebook esta mañana para ya estar ahora sí interactuando con usted. 7 de la mañana con 19 minutos. Saludamos a quienes nos dejan sus reacciones. Cercia Dira nos dejó un me encanta esta mañana, igual que tu cita, Abigail Obregón. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Natalia García, igualmente, y Juana Durán, presentes, parte de la familia de GMN, que nos dejan sus mensajes. Juan Luis de León dice, hola, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Cercia Dira, hola, muy buenos días. Nos deja unos corazoncitos también. Muchísimas gracias. Sarita, Sarita Marcar. Lindo inicio de semana, bendecido al doble para ustedes. Muchísimas gracias. Y Natalia García nos dice, buenos días, que tengan un bonito día. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Gerardo Tobar también se está poniendo en contacto a través del WhatsApp, saludándonos esta mañana con imagen. También ahí, ¿cómo se llama? De La Roca, de este famoso actor también. Bien, 7 de la mañana con 20 minutos. Pues, bueno, lo que destacó el fin de semana, sin duda, es el asunto de violencia por todos lados. Violencia doméstica, muchos problemas de pareja. No fue solamente aquí en Piedras Negras, también en Cinco Manantiales y allá en Saltillo. Hubo complicaciones ahí entre los matrimonios y unos se fueron al extremo. Vaya que sí, estuvo muy, muy acentuado esto de la problemática. Algunos por mensajes comprometedores que se encontraron ahí en el celular. Una mujer, pues, prácticamente se le fue a lesionar en la espalda a uno de ellos, a su pareja. Otro hombre golpeó a una mujer con una bocina. Aparentemente, pues, hay un conflicto que se salió de control, también lo llevó a eso. Y una más también, aquí en Piedras Negras, pues, hubo varias. Entonces, pues, nos hace nada más esto, recalcarle que trate de reflexionar bien, de pensar antes de, pues, llevarse una discusión hasta el límite y, pues, faltar el respeto y llegar a estos puntos muy, muy dramáticos en los que alguien puede salir lesionado, incluso sin vida, porque ya ha sucedido también. Entonces, pues, no tomemos a la ligera el hecho de discutir o tener un problema ahí que tenga tiempo sin solución y que luego en algún momento pueda usted tener los ánimos muy caldeados y pueda arrepentirse después de hacer daño a alguien que quiere, a alguien de la familia, por no poder controlar estos ímpetos, estos ánimos que están ahora sí que muy, muy alterados en los últimos días. Ya hay unas instancias como en Saltillo, algunas áreas municipales que están considerando algunas pláticas en relación a la violencia, bien por ellos. Aquí yo creo que no sería tanto en específico de que violencia del hombre hacia la mujer. Yo creo que ahorita ya con los casos que se presentan son en general, ¿no?, de ambos lados y la violencia es la que se debe de atender directamente por especialistas en los lugares donde más se estén presentando. Siete de la mañana con 22 minutos, eso sin duda destaca. También los problemas que enfrentan muchos de los migrantes, una mujer embarazada centroamericana que fue rescatada el fin de semana, otra familia también que incluía una menor de edad que requería una silla de ruedas por capacidades especiales. Y bueno, parece que no se detiene este asunto de los migrantes. Uno pensaría que por las condiciones climatológicas adversas, que por el frío, que las bajas temperaturas iban a detener quizá en estos días a quienes desean cruzar de manera ilegal a los Estados Unidos, pero yo creo que parece lo contrario. Yo vengo arribando de Saltillo, me vine en el autobús y venía muy lleno de personas tanto de México como de Centroamérica, que estaban buscando llegar acá a la frontera. Algunos ya con papeles, digamos, para el tránsito legal por México. Y bueno, es increíble que a pesar del frío en estos tiempos se están aventurando. Y lo que sí hay también mucho son revisiones. Yo creo que nos detuvieron como cinco veces en la carretera, en Monclova, en lo que es Allende. Pero en esos tramos, pues de una y dos veces seguida, casi con diez minutos de diferencia, revisaban los camiones. Y bueno, pues ahí muchas de las personas ya traían sus documentos para poder llegar hasta esta frontera. Y ahora sí de aquí, pues buscar lo que es el trámite de asilo político o buscar también internarse de manera ilegal, quizá ya tengan los contactos como siempre. Pues hay muchos casos muy diferentes, pero sigue el asunto migrante vigente y pues muchas de las personas se han puesto en riesgo este fin de semana por las bajas temperaturas. Siete de la mañana con veinticuatro minutos. Hoy también tendremos entrevista aquí en cabina para que nos acompañe alrededor de las ocho de la mañana. Estaremos ya con algunos de los principales funcionarios municipales que nos vienen a platicar acerca de su arranque, de su trabajo de inicio en esta nueva administración de aquí de Piedras Negras y algunos proyectos en particular como la Brigada Puertas Abiertas en tu colonia para que esté también al pendiente. Siete con veinticuatro, por supuesto, en espectáculos, en deportes, también hay mucha información. La información acontecida el fin de semana y para eso ya el especialista está listo para darnos un adelanto. El compañero Israel Palacios nos platicaría acerca de esto que le dimos en el adelanto de titulares sobre NFL y otros datos interesantes. Israel, muy buenos días. Roel, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte. También a Mario en esta mañana. Espero que hayan tenido un bonito fin de semana. Efectivamente, vamos a hablar de la NFL porque estamos ya en los play-offs. Así que, bueno, y bueno, pues el próximo mes también es el Super Bowl. Así que veremos cómo fueron los resultados de estos partidos que tuvimos. En el caso de los empacadores, bueno, un mal resultado en el caso de ellos. Son uno de los equipos que tienen muchísimos, muchísimos aficionados. Pero bueno, les daremos los detalles de este y otro partido que tuvimos el día de ayer. Sin duda habrán notado que fue un día de solo fútbol americano. Así que les daremos más detalles. También dentro de lo que es la jornada número dos del fútbol mexicano, los partidos. Y bueno, también vamos a platicarles de esta novela de Djokovic que pues habíamos mencionado que no lo dejaban participar en el Abierto de Australia, el número uno del mundo. Finalmente empieza a entrenar aquí en este lugar. Y bueno, se tuvo una reunión el día sábado sobre este caso para definir si se quedaba o no se quedaba en este torneo. Finalmente, el día de ayer se dio a conocer que Djokovic no estará en el Abierto de Australia y es que tuvo algunos problemas legales del cual finalmente pues tiene que respetar las leyes de cada país. Eso sí es un hecho. Cuando tú vas a cierto país, bueno, tienes que seguir las leyes. Y eso fue precisamente lo que no hizo Djokovic con esto de protocolo de vacunación y que finalmente, bueno, se le prohíbe estar en el país. Ya no está en Australia, aunque había entrenado. Y bueno, pues ahora esperar el siguiente torneo. Si hubiera sido aceptado el día de ayer hubiera estado jugando. Pero bueno, les daremos también los detalles. También en el ámbito también de los atletas, en el caso de los veleristas, también ya está este equipo que clasifica, esto es interesante, por primera vez en la Copa Mundial de Naciones 2022. Así que este equipo de jóvenes mexicanos van a debutar próximamente entre los meses de junio y julio. Esto será en Suiza y por primera vez, bueno, los mexicanos, los veleristas mexicanos estarán en este Mundial de Naciones, del cual vamos a darles más detalles de esto y mucho más, Roel, en la sección deportiva. Perfecto, Israel, muchísimas gracias. Pendientes nosotros de todos estos datos también de la información deportiva. Seguramente hay muchos que vienen siguiendo a diferentes famosos de los deportes, también algunas de las disciplinas y los resultados que hayan tenido este fin de semana, que también fue noticia, sin duda, el asunto del volcán submarino de Tonga. Yo creo que todos hemos visto este fin de semana las noticias acerca de ello, que se difundieron prácticamente por todos los medios de comunicación y sobre el tsunami del que se hablaba, que podía afectar a las playas mexicanas, de Estados Unidos, de Chile principalmente, y que pues iba a subir un poco la marea, pero no pasó de un metro y medio. Yo creo que lo que estuve leyendo en las últimas horas, en los lugares que más afectó llegó a un metro y medio de altura. Allá, por ejemplo, en Chile, en México, no superó los 50 centímetros de elevación, un poco más de lo normal el mar. Entonces, hasta el momento, pues es lo que se ha tenido como secuela del asunto este de la erupción del volcán. Siete de la mañana con 29 minutos. Mantenemos el grado de temperatura. Y bueno, pues vamos a la noticia policiaca. GMN presenta la información policiaca. GMN, pasión por informar. Empezamos con la noticia policiaca. Esta mañana rescatan a hondureña embarazada en riesgo de morir congelada en el río Bravo. El pasado domingo por la madrugada de las frías aguas de esta afluente fue rescatada una mujer originaria de Honduras con ocho meses ya de gestación, quien se aventuró a tratar de cruzar de manera ilegal de México hacia los Estados Unidos vía Piedras Negras y Golpas. La centroamericana se encontraba en las inmediaciones del caudal a la altura del Puente Internacional Nº 2 cuando intentaba ingresar de manera ilegal a el país norteamericano. La temperatura durante ese momento, durante la madrugada, se encontraba en menos uno, pero la sensación térmica sí era un tanto menor. Incluso mencionaban que podría ser más frío que menos dos grados, por lo que estuvo a punto de padecer hipotermia y en riesgo de perder la vida, hasta que paramédicos de la Cruz Roja la rescataron afortunadamente. Inmediatamente fue trasladada a un hospital donde se confirmó que no se encontraba en peligro ya, ni su vida ni la de su bebé. Finalmente, el Instituto Nacional de Migración se hizo cargo de este caso. Y bueno, de los casos de violencia, problemas entre pareja, una mujer le encontró mensajes comprometedores a su pareja justamente y decidió navajearlo. Fue la primera reacción que tuvo una despechada mujer que le encontró a su pareja conversaciones, pues algo comprometedoras, terminó navajeándolo directamente en la espalda en hechos registrados en la colonia año 2000. El afectado de nombre Hugo Ernesto Castañeda, de 43 años, dijo que se encontraba en su domicilio, con toda normalidad, junto a su pareja, Zaira Elizabeth Carranza, guerrero, de 23 años. Sin embargo, la mujer fue que revisó el celular y encontró la conversación que no esperaba encontrarse y, cegada por el coraje, terminó provocándole un navajazo a la altura de la espalda. Le digo, el afectado rápidamente acudió por sí mismo al hospital donde se confirmó que la lesión afortunadamente no ponía en riesgo su vida. Posteriormente fue dado de alta y es de destacar que el hombre no quiso interponer denuncia en contra de esta mujer. Y un sujeto golpeó en la cabeza también a su pareja. Esto fue con una bocina luego de que ella le pidiera un favor. Así están las cosas entre este matrimonio, esta pareja. Un despiadado sujeto propinó una brutal golpiza a su esposa que hasta la golpeó con una bocina de ahí de su casa. Fue en la cabeza este golpe y los hechos se registraron en la colonia Lomas de San Martín. Elvira Josefina Leiva, de 38 años, se encontraba en su domicilio cuando su hija la llamó desde otro domicilio para pedirle un favor, que si la podía llevar a comprar un medicamento por su mal estado de salud que estaba pasando. La afectada le pidió de favor a su pareja que fueran a llevarla a comprar el medicamento, pero el sujeto se puso muy de malas y empezó a agredir verbalmente a la mujer. Luego la golpeó y no conforme con eso remató con un golpe utilizando una bocina. Así la atacó. El responsable huyó del sitio y la mujer fue trasladada a un hospital donde la reportaron como grave. Afortunadamente ya se encuentra un poco más estable de acuerdo a los últimos reportes y presenta un traumatismo cráneo encefálico severo. Y bueno, es de destacar que la mujer no quiso interponer denuncia en contra del responsable. Así las cosas, a pesar de lo grave del golpe que recibió, prefirió no iniciar un proceso legal contra su pareja. Siete de la mañana con 33 minutos. ¿Qué otro despiadado padre golpeó a su hija con un leño aparentemente sin motivo alguno? Este sujeto en reiteradas ocasiones le dio golpes a su propia hija con este objeto. En hechos suscitados en la colonia Cumbres de Piedras Negras, Denise Medina Atalamantes, de 33 años, se encontraba en su domicilio de la calle Morales 528. Sin embargo, se dirigía a casa de su padre sobre la misma calle. Pero al arribar encontró a su progenitor de nombre Juan Carlos Medina Elías, completamente enfurecido, y él tomó un leño para posteriormente golpearla sin una razón aparente. Luego de varios minutos, la mujer fue trasladada a un hospital donde se confirmó que las lesiones no ponían en riesgo su vida. Asimismo, ella sí interpuso la denuncia formal en contra de su padre por la agresión. Y una alarma de una institución bancaria este fin de semana movilizó a las autoridades y es que, pues, al parecer fue dañada por un sujeto que, pues, no se tiene todavía la identidad. La redada se registró debido a que se activó la alarma del Banco Santander luego de que un cristal de la puerta del cajero fuera violentada. Según testigos, dieron a conocer que un hombre al que no se tiene todavía identificado, como le digo, fue el que provocó los daños y posteriormente se retiró del sitio en esta institución bancaria ubicada sobre la avenida Heroico Colegio Militar en el sector residencial Las Fuentes. Las autoridades llevaron a cabo varios rondines de vigilancia por todo el sector residencial, pero no lograron ubicar a algún sospechoso. La investigación sigue en curso y hasta el momento no hay reporte de que se haya consumado algún asalto al cajero. Y una mujer vuelca su vehículo y lo deja abandonado. Una aparatosa volcadura se registró durante la madrugada del pasado sábado en la prolongación República a la altura de la colonia Los Laureles. Una conductora que aparentemente operaba su vehículo Nissan March en estado inconveniente, ella transitaba exceso de velocidad sobre este libramiento, según los testigos. Derivado de ello, perdió el control y se impactó contra una de las luminarias propiedad del municipio, para posteriormente quedar volcada sobre su propio toldo. Elementos de tránsito y vialidad tomaron conocimiento de los hechos, pero encontraron el vehículo abandonado. Por ende, se consignó el caso ante el agente investigador del Ministerio Público. Y bueno, aseguran un arma de 9 milímetros en un camión de pasajeros en el Puente Internacional Número 2, también este fin de semana. Elementos del Ejército Mexicano fueron los que aseguraron esta arma de fuego que viajaba en el porta equipaje de un camión de pasajeros, de un autobús. Los oficiales federales, junto a los de aduana, se encontraron revisando la unidad y dentro ubicaron el arma calibre 9 milímetros, además de un cargador abastecido con siete cartuchos de ese mismo calibre. La unidad y el operador fueron asegurados y puestos a disposición de la subdelegación de la Fiscalía General de la República por el delito de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos, ambos del uso exclusivo del Ejército Mexicano, Armada y también la Fuerza Aérea. Una persona más que encontraron ahí con un arma de fuego en un autobús y bueno, pues sigue la investigación también en relación a este caso. 7,36. En Cinco Manantiales se intoxicó una mujer en Avense al meter un bracero a su casa. Ya le platicábamos en la semana anterior que aquí en Piedras Negras había ocurrido algo similar. Bueno, allá también una persona se aventuró a meter el bracero para tratar de menguar un poco las temperaturas, las bajas temperaturas que se registraron durante el fin de semana. Ya sabe que no solamente aquí en Piedras Negras, sino en Cinco Manantiales también fueron bastante congelantes. Ya está en la línea nuestro compañero Luis Manzano para platicarnos a este respecto. Buenos días, Luis. ¿Qué tal, compañero Roel? Muy buenos días. Bueno, si me permite, Roel, ahorita nos encontramos. Estamos con una información de última hora, información de último momento. En el municipio de Zaragoza se han registrado una ola de incendios en esta madrugada. Este es el intento número cuatro que atiende el Departamento de Bomberos y Protección Civil de Zaragoza, Coahuila. Algunas palmeras que se han incendiado, algunos nogales. Hay una situación muy rara. Bien, la conocida carrizada allá en lo que es la colonia Infonavil. Y ahorita se está incendiando una bodega aquí detrás de una farmacia, farmacia aquí en lo que es Zaragoza, Coahuila. Aquí tengo, si me permites, en breve, tengo aquí al conocido, al Alberto Longoria. Vamos en vivo, director. Pues tenemos quince años aquí en Zaragoza. ¿Qué nos puede comentar? Buenos días. Buenos días. Pues sí, desafortunadamente ahorita es el cuarto incendio que nos toca en la noche. Entonces, mucho trabajo, mucho trabajo para la brigada, pero afortunadamente nos han logrado encontrar todos a su tiempo. Ahorita es el más fuerte que nos tocó. un incendio por ahí en una bodega de la farmacia de Santa María, que se conoce todo en todos los datos. Ya se lo va a controlar, ya no tenemos riesgo ahí. Ya nada más los muchachos están haciendo una remoción de escombos por ahí para que no haya fuentes de ignición. Y lo que quede por ahí, puntos calientes. ¿Es una lesionada, director? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque al menos en dos es muy claro que fue meditado con el afán de quemar algunos árbol, una palma. Entonces, pues sí, ahorita con la sequía ahorita nos tardamos más o menos de 15 a 20 minutos en recargar la pipa porque tenemos agua en una sola gasta en el punto de la ciudad. Entonces, pues sí que nos hace la mano por ahí que no prendan hojas. Entonces, ahorita hay mucha hoja de morano, hay mucha rama, hay muchas cosas que nos hagan ahí un favor de no quemarlo, ¿no? Porque a veces se nos sale de control y no tenemos más trabajo. ¿Y en esta bolega cuál podía ser la causa? Aparentemente fue en una... Aledaña a un lado, en un patio costillo ahí de la farmacia. Entonces, por ahí unas hojas, unas ramas que se quemaron. Entonces, por conducción, se transmitió el calor hacia la bolega y fue ahí donde prendió. ¿Está listo el Departamento de Bomberos Zaragoza para cualquier emergencia? Cualquier, estamos listos. Ahí por ahí está el teléfono, ya en la página. Y mencionaste que también estamos por adquirir otro número de celular que sea directa la llamada de emergencia directa al Departamento de Bomberos. Entonces, como ustedes bien, el 9-11, pues es estatal. Entonces, lo que llega la llamada ya 9-11, ya se canaliza el departamento que se refiere. Entonces, sí se tarda un poquito. Entonces, estamos en un número directo que sea directo para la gente. Presidente, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está, auditorio, compañeros. Seguimos acá en vivo desde el lugar de los cruces. Como bien le menciono, es información de último momento. Cuatro incendios, algo impresionante. Nunca antes he visto en Zaragoza, Coahuila. Desde las 2 de la madrugada se comenzaron a registrar. Esto fue el más fuerte de una bodega. En la mera zona centro es la calle Escobedo, esquina con calle Zaragoza. En la zona centro del municipio de Zaragoza, Coahuila, compañero Roel. Gracias, Luis Manzano. De momento, ¿no trasciende el móvil o algún supuesto de qué podría estar pasando? Pues como lo comentaba el director, compañero, aparentemente nos menciona que se sorprendió a dos jóvenes, a dos personas que fueron los que provocaron el incendio en un sector de la localidad de una palmera. Después, minutos después, en un hogar de otro sector poniente de la localidad. Después, las carrizadas de la colonia Infonavil, que también es al poniente de Zaragoza. Y una hora después, pues acá, en esta bodega que es en la zona centro. Entonces, la autoridad está tomando conocimiento. Veíamos en el lugar también a la Policía Especializada de Coahuila, que ahora está al mando único de la seguridad de Zaragoza. Veíamos que están aquí tomando conocimiento. También veíamos el arribo de la fiscalía. Quiero pensar yo que se va a iniciar la investigación porque, como te menciono, compañero, pues había estado tranquilo el fin de semana en cuanto al tema de policíacos. Sin embargo, esta madrugada se intensificaron estos incendios. Estamos a baja temperatura. Yo aquí fui a un costado del camión de la paradora. Está muy frío a esta hora del día. Sin embargo, los bomberos están atendiendo las emergencias sin importar el frío, sin importar qué tal ahora. Como te menciono, ya llevan cuatro incendios en esta madrugada y mañana del día de hoy. Entonces, pues sí, la autoridad va a investigar esta situación porque sí es algo muy común cuatro incendios en menos de tres, cuatro horas y de manera simultánea ahora en diferentes sectores de la localidad. Así que, pues esperemos los resultados de la investigación y sobre todo, pues, que se haga responsable que todo el peso de la ley provoque este tipo de siniestros que provoca también la movilización de las unidades de emergencia. Claro, Luis Manzano, entonces, de momento el móvil podría ser simplemente el estar generando daños al municipio. Pendientes de la información y ojalá logren capturar a estos jóvenes que están generando daños en Zaragoza, Coahuila. Así es, compañero, seguiremos muy, muy al pendiente de este tema. Aquí le dan a los policíacos desde Zaragoza, Coahuila, pues, desde acá le informamos a Luis Manzano. Muy buenos días. Buenos días. Siete de la mañana con 43 minutos, ahí tiene usted esta información de último momento, cuatro incendios generados allí en Zaragoza, aparentemente de manera provocada desde las dos de la mañana y hasta estos momentos que la autoridad ha estado tratando de investigar y los cuerpos de emergencia de sofocar los diferentes siniestros que, pues, están generando también alarma entre los ciudadanos y las autoridades de ahí mismo de Zaragoza. Siete con 43. Para concluir, le mencionaba esto de la mujer que había decidido meter a su domicilio, lo que es el bracero y las autoridades municipales informaron que esta persona es de 60 años, identificada como Rosa Barrón Almanza y fue trasladada de emergencia incluso a un hospital de Piedras Negras luego de que resultara intoxicada al meter el bracero a su domicilio para mitigar el frío que azotaba por la noche del pasado domingo. Su propio esposo de nombre Trinidad Vázquez Martínez dijo a las autoridades que su esposa se comenzó a sentir mal por lo que solicitó el apoyo de la ambulancia para trasladarla a un hospital en Nava, en donde debido a su estado de salud fue trasladada de emergencia hasta el hospital de zona número 11, le digo, y bueno, el estado de salud se mantuvo reservado durante el domingo y lo que ha trascendido es que se encuentra ya bien, sin embargo, pues sí estuvo en riesgo con este bracero que decidió meter al domicilio. Siete de la mañana con 44 minutos, gracias a todos los que se siguen comunicando con nosotros, Edgar Humberto Mendoza Avilés nos da los buenos días y nos deja un saludo, Josefa Posada, buenos días, que este día esté lleno de bendiciones y también para quien ha reaccionado a la transmisión, Berta Asa nos deja un like, Edgar Humberto Mendoza Avilés también nos deja un me gusta, Oscar González también nos deja un me gusta y bueno, pues así está, esta mañana transcurriendo aquí en la región norte de Coahuila. Siete de la mañana y cuarenta y cinco nos vamos a un corte comercial y regresamos con más noticias. Centro de mensajes y WhatsApp ochenta y siete ochenta y uno veintidós cincuenta y cuatro veintiocho números en cabina siete noventa y cinco cuarenta y seis catorce y siete noventa y cinco dieciséis ochenta y seis baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store las noticias tal como son las noticias tal como son DayZin Piedras Negras ambiente completamente familiar fácil acceso a puentes internacionales alrededor de cinco minutos cerca de zona centro restaurantes plazas centros de diversión DayZin alberca estacionamiento exclusivo gimnasio servicio de desayuno habitaciones climatizadas con internet incluido DayZin estamos ubicados en San Luis y Sinaloa Colonia Nísperos Piedras Negras Coahuila un memorial es el recordatorio del compromiso que tienen las autoridades es el símbolo de nuestra lucha contra la indiferencia nos recuerda que hay personas que no han vuelto a casa hermanos hijos padres madres amigos encontrarlos es una responsabilidad del estado y garantizar la no repetición marca al cero ochenta y nueve ayúdanos a encontrar a las personas desaparecidas nos haces falta tu llamada es anónima en un memorial está la esperanza de que algún día volverán es un símbolo de que lo seguimos buscando y también es un recordatorio para que no se repita la sociedad no está completa porque ellos no están una persona desaparecida nos hace falta a todos cuida y respeta los memoriales pero sobre todo las personas desaparecidas nos hacen falta si sabes algo llama al cero ochenta y nueve nos haces falta tu llamada es anónima la influencia y el COVID no son lo mismo pero los cuidados son similares utiliza cubrebocas evita exponerte a cambios bruscos de temperatura y lo más importante vacúnate especialmente si perteneces a un grupo vulnerable de la población acude a tu unidad de salud y pregunta sobre las medidas de protección contra la influenza para emergencias comunícate al nueve uno uno cuídate con salud fuerte Coahuila es un memorial es el recordatorio del compromiso que tienen las autoridades es el símbolo de nuestra lucha contra la indiferencia nos recuerda que hay personas que no han vuelto a casa hermanos hijos padres madres amigos encontrarlos es una responsabilidad del estado y garantizar la no repetición marca al 089 ayúdanos a encontrar a las personas desaparecidas nos haces falta tu llamada es anónima en un memorial está la esperanza de que algún día volverán es un símbolo de que lo seguimos buscando y también es un recordatorio para que no se repita la sociedad no está completa porque ellos no están una persona desaparecida nos hace falta a todos cuida y respeta los memoriales pero sobre todo las personas desaparecidas nos hacen falta si sabes algo llama al 089 nos haces falta tu llamada es anónima la influencia y el COVID no son lo mismo pero los cuidados son similares utiliza cubrebocas evita exponerte a cambios bruscos de temperatura y lo más importante vacúnate especialmente si perteneces a un grupo vulnerable de la población acude a tu unidad de salud y pregunta sobre las medidas de protección contra la influenza para emergencias comunícate al 911 cuídate con salud fuerte Coahuila es que nada te detenga que nada te detenga continúa con nosotros esto es GMN pasión por informar GMN les da el pronóstico del tiempo son las 7 de la mañana con 49 minutos en este lunes 17 de enero de 2022 cuando tenemos una temperatura de un grado un grado Celsius no ha cambiado prácticamente desde hace como 45 minutos que tenemos esta temperatura y bueno la precipitación pluvial es nula pronosticada para este día la humedad en el ambiente es del 47% y los vientos corriendo alrededor de 6 kilómetros por hora la humedad es lo que hace que se sienta un tanto menor el clima la sensación térmica y bueno este lunes la máxima temperatura podría llegar en los 24 grados la mínima pues es justamente uno para que usted lo considere en este día de hecho entre la mediodía y la tarde no va a estar tan frío se espera que esté rondando este número de 24 grados el martes la sensación también térmica estaría baja en las condiciones que maneja el pronóstico 8 como mínima 26 como máxima sería un poco mayor para el próximo martes el miércoles se mantendría igual la máxima en 28 grados la mínima alrededor de 6 y a partir del jueves es que empieza a cambiar nuevamente el clima para desplomarse el termómetro hasta los menos 2 grados el jueves como mínima el viernes menos 3 y serían digamos los dos días más fríos de la semana jueves y viernes menos 2 y menos 3 como mínima y las máximas estarían oscilando entre los 8 y los 10 grados celsius curiosamente para sábado domingo se estaría recuperando un poco más el clima la temperatura el domingo podría llegar como máxima a los 16 grados y la mínima podría descender únicamente a los 3 grados celsius esto le digo en cuanto a información local del pronóstico del tiempo y pues esto corresponde todavía a la presencia del frente frío número 22 que se ha extendido por gran parte del territorio mexicano ya de hecho va abarcando más hacia el sur ya pasó digamos por toda nuestra entidad y la masa de aire polar asociada a dicho sistema mantendría un ambiente frío a muy frío por la noche y el amanecer también con presencia de heladas sobre todo en zonas montañosas de la entidad templado a fresco durante el día el viento será en dirección variable con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en algunos momentos y bueno pues de acuerdo al servicio meteorológico nacional para nuestro país este lunes se mantendría un ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche con probabilidad de heladas sobre las entidades de la mesa del norte y también la mesa central asimismo se presentarían bancos de niebla matutina en zonas del occidente centro, oriente, sur y sureste de la república mexicana por otra parte la entrada de humedad del océano pacífico Golfo de México y Mar Caribe originaría lluvias y chubascos vespertinos acompañados de descargas eléctricas sobre entidades del noroeste del occidente del centro oriente sur y sureste del país gran parte del territorio mexicano se vería afectado también por la presencia de algunas precipitaciones pluviales ahí está abriendo usted el mapa de la república mexicana que está siendo afectado por una corriente en chorro subtropical y el frente frío número dos va avanzando ya más allá de lo que es la península de Yucatán digamos hacia el Caribe y hacia Centroamérica ya no tendría tanta injerencia tanta influencia aquí en nuestro territorio mexicano son las siete de la mañana con cincuenta y tres minutos son parte de los datos importantes del pronóstico del tiempo por ahora le damos a conocer información local y ya que estamos hablando de las bajas temperaturas abrigando corazones apoya a los más necesitados la presidenta municipal Norma Treviño Galindo encabezó la entrega de doscientos cincuenta cobertores y vales de gas LP a vecinos de la colonia Hacienda La Luna así como ha venido desarrollando esta actividad desde el primer día del dos mil veintidós ahora tocó a este sector la colonia Hacienda La Luna como parte del programa municipal abrigando corazones el recorrido inició en la calle Coronel Fructuoso García cruce con Maclovio Herrera con la participación de regidores directores y funcionarios de las distintas dependencias de Piedras Negras este programa tiene como objetivo el apoyar a los ciudadanos negropetenses que son más vulnerables ante los pronósticos de extremo frío con la dotación de cobertores y vales de gas LP por un monto de ciento cincuenta pesos y bueno atención ciudadana cambiará por el programa Paz guión C con el objetivo de tener un mayor acercamiento con la población donde se puede atender todas las solicitudes el área de atención ciudadana municipal cambiará de nombre por este que le menciono Paz guión C programa de atención social ciudadana para lo que se realizan trabajos de remodelación con esta área a fin de ampliar su capacidad Norma Treviño presidente municipal de Piedras Negras detalló que más a más tardar en un mes quedarían listas las instalaciones de esta área señalando este modelo de atención que fue escogido en razón de los buenos resultados que ya dejó en la administración de Saltillo en ese entonces a cargo de Manolo Jiménez es decir la anterior administración la edil nigropetense indicó que con el cambio se brindará una atención más directa además de que el nombre se hace para invitar al ciudadano a pasar lo que le hace incluyente teniendo tres módulos permanentes para brindar respuesta a todas y cada una de las solicitudes además se podrá interactuar de manera telefónica y también en redes sociales efectivamente es como siempre se le ha conocido como atención ciudadana ahora le vamos a llamar PASE es programa de atención social ciudadana y es una palabra que te invita a pasar y que pues eso es lo que queremos que todo sea así de forma incluyente para los ciudadanos es una oficina en la cual tendrá tres módulos permanentes atendiéndote aparte telefónicamente aparte por redes se estará dando seguimiento a todas las peticiones y ir resolviendo cada una de ellas si será un lugar para que la gente también esté cómodamente esperando su turno y que sea lo mejor atendido ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Pues creo se tardaría como un mes y medio más porque todavía falta amueblarlo para darle la terminación pero si yo creo que en un mes y medio más o menos estamos terminando este modelo que de verdad va a ser muy interesante es una sugerencia del gobernador de su trabajo es un modelo que también siguió Manolo Jiménez en su administración en Saltillo y pues nosotros nos gustó mucho porque es una atención muy directa y también la gente se siente así en su casa como debe de ser 7 de la mañana con 57 minutos y ecología municipal también está exhortando a la ciudadanía en general para mantener los arroyos limpios una intensa labor es la que se viene realizando también esta área en esta área de ecología e imagen urbana en la limpieza de los arroyos tema prioritario para la administración 2022-2024 exhortando a la comunidad para que los mantenga libres de todo tipo de basura para evitar problemas cuando vienen las lluvias que no se hagan taponamientos que no lleve mucho arrastre de basura y desperdicios y Juan Olvera el director del área indicó que esto es de suma importancia para toda la ciudad ya que de tirar basura en estos sitios se genera pues esto que le menciono los taponamientos que impiden que circule el agua afectando a los diferentes sectores cercanos a estos puntos principalmente en el área periférica de nuestra frontera el departamento estará recorriendo las distintas colonias de la ciudad con la campaña patio limpio donde la ciudadanía podrá llevar toda su basura e incluso también cacharros que la empresa recolectora generalmente no se lleva con lo que tendrán el trabajo para mantener a piedras negras limpio pero se pide la colaboración de toda la comunidad y su apoyo para no estar generando basura que se vaya a las diferentes afluentes la tarea de la instrucción de la licenciada Norma es mantener las vialidades principales secundarias calles colonias y las peticiones que están llegando a atención ciudadana atenderla en donde la maleza los árboles basura escombro que lamentablemente la gente va y tira aprovecho el medio aprovecho su medio para poder solicitarles que nos apoyen en ese sentido que lo que es basura escombro y demás no lo tiren los arroyos porque al final los mismos afectados somos los que vivimos aquí generando un tapón generando obstrucción y generando que las colonias en la colonia o las colonias donde cruzan los arroyos se vean afectados con el tema de inundación son las 7 de la mañana con 59 minutos y también la obra hidráulica en el paso a desnivel de la penitas es en la que se viene trabajando en los últimos días el fin de semana de hecho se enfocó gran parte del trabajo ahí la primera autoridad de piedras negras Norma Treviño Galindo instruyó al director de planeación urbanismo y obras públicas Antonio Alfredo Lucero Montemayor quien como parte de los 100 días con todo en obras dirige las labores de pavimentación con concreto hidráulico en el puente o paso a desnivel de la penitas la alcaldesa Norma Treviño manifestó que quiere estar en el comienzo de las obras programadas para que la gente vea que su equipo de trabajo está bien integrado que los funcionarios directores regidores están colaborando en todas las actividades agendadas que se están empezando a realizar en la ciudad hay obras pequeñas y otras más grandes pero en todas se requiere estar presente y enterados de lo que se está haciendo expresó la alcaldesa la pavimentación del puente o paso a desnivel con cemento hidráulico es muy importante ya que es un sitio donde siempre hay mucha humedad de esta forma se asegura una infraestructura que va a durar en buenas condiciones durante mucho tiempo para brindar un mejor tránsito a la ciudadanía enhorabuena por esta obra que tanto se ha esperado en esta área o en este sector de la ciudad son las 8 de la mañana en punto y bueno también le platicamos en temas de salud existe temor hacia la situación de la alerta sanitaria pero la vocación es mayor es lo que han dicho las enfermeras y enfermeros de nuestra ciudad reconociendo que el temor es algo con lo que han lidiado desde que inició esto hace dos años se desconoce dicen todavía la evolución del virus y la vocación de ellos y responsabilidad la responsabilidad es muchísimo mayor para atender a quienes atraviesan por problemas de este tipo lo anterior lo manifestó María Guadalupe Espinosa enfermera de profesión y quien actualmente se desempeña como jefa de tal departamento en el hospital de zona del Instituto Mexicano del Seguro Social en el número 11 quien detalló que estos meses para el personal de salud han sido complicados porque muchos han resultado también contagiados la profesionista indicó que han pasado por tiempos de flaqueza pero el deber de estar en el combate es mucho mayor por lo que el llamado a la población es de cuidarse a fin de que los hospitales no se vean rebasados y se pueda contar con el personal suficiente pues personalmente pues es era al principio que inició esto un temor a lo desconocido pues era pues es un un virus una enfermedad nueva no sabíamos por dónde atacarla y este sabíamos que este por el antecedente que traía pues era muy muy contagiable entonces pues la mayoría tuvimos miedo sin embargo como personal de salud pues tuvimos que estar ahí por por obligación y por porque somos este vaya nuestra carrera es por vocación ¿sí? entonces a pesar de que tenemos vocación mucha pues teníamos momentos de flaqueza sin embargo pues tenemos es nuestro deber como trabajadores de la salud de estar ahí y este pues gracias a Dios aún y cuando salimos contagiados muchos de nuestros trabajadores en lo personal pues nos fue bien gracias a Dios salimos adelante no este no nos dio de una manera grave y pues estamos ahí y esa fue en lo personal era mucho temor mucho temor a raíz de esta pandemia y de los contagios que hubo experimentó haber perdido alguna de sus enfermeras sí sí este bueno no enfermera directamente de mi de mi personal pero conocidas cercanas de otros hospitales de otras clínicas este y pues sí este cada vez que veíamos a alguien así compañero de trabajo médicos enfermeras de quien y cualquier categoría pues sí nos impactaba y nos daba muchas veces y como les digo este pues el temor de que no sabíamos cómo iba a terminar o evolucionar pues así 8 de la mañana ya con 3 minutos estamos ya aquí en cabina como le habíamos dicho tenemos entrevista presencial nos acompaña esta mañana Alicia Bustamante que es secretaria técnica del ayuntamiento de piedras negras y pues nos viene a platicar de parte de los programas que está desarrollando actualmente el ayuntamiento y que muchos están enfocados principalmente en la ciudadanía buenos días muchas gracias por la invitación gracias porque podemos venir a acudir aquí a a su estación a nombre de la licenciada Norma Treviño nuestra presidenta municipal pues su intención es el acercamiento de tener ese acercamiento con la gente como lo ha estado haciendo desde que inició su administración el primero de enero que ha estado cerca cerca de toda la gente claro uno de los programas que está encabezando esta área que usted representa es la brigada de puertas abiertas ¿de qué trata? así es la intención de esta brigada verdad que el día de mañana va a iniciar con el arranque es llevar todas las dependencias municipales a la colonia o sea atender todas esas necesidades que tiene la gente que muchas veces no puede acercarse a la presidencia nosotros vamos a acudir a tu colonia por eso se llama brigada puertas abiertas en tu colonia que en esta ocasión le toca al cenizo va a ser el beneficiado que claro que es para toda la comunidad para todos los negropetenses que deseen acudir pero es en esta ocasión va a ser en la unidad deportiva con juegos infantiles profesor Juan Antonio Martínez Escobedo ubicado en la calle Nicolás Bravo en la colonia del cenizo en la colonia del cenizo y van a estar prácticamente de todas las áreas es decir de ahí de la colonia quienes tengan alguna necesidad por ejemplo de los servicios primarios de ecología de que otras áreas los acompañarían así es vamos a tener el programa con todo en salud con consultas médicas donde va a estar la dependencia de desarrollo social infantil atendiendo ahí a las necesidades de la gente limpiezas dentales con el programa sonrisas alegres también vamos a tener este corte de cabello va a haber lotería también va a haber lotería zumba va a haber también este un módulo del impuesto predial tesorería se traslada para allá para que puedas pagar tu tu predial también va a estar simas a tu alcance con un módulo verdad para que se paguen los recibos de agua en ecología pues vamos a estar trabajando ahí con la vacunación desparasitación y baños medicados para mascotas va a haber donación de plantas también verdad para este promoverle la naturaleza la reforestación ajá va a haber torneos interbarrios deportivos de fútbol sóccer infantil juvenil de básquetbol vamos a tener también juegos deportivos va a haber actividades de proximidad social con oficiales de seguridad y bomberos vamos a tener bolsa de trabajo y también el programa del programa de mi primer este del bebé de los bebés verdad mi primer año que se está ayudando a los bebés recién nacidos de los últimos de noviembre a la fecha todavía hay inscripciones para que la mamá o el papá inscriba a su bebé y pueda recibir el apoyo en cuanto a pañal y leche si así lo requiere también ok pues súper completo el programa es decir quien pueda no moverse del sector este a ir a realizar alguna de estas actividades que generalmente pues iba directo a las dependencias puede esperar ahí a días como este que tienen programado visitarlos así es así es y no es solamente limitado a la colonia El Cenizo y a sus alrededores sino a toda la gente se va a estar haciendo perifoneo desde ayer el día de hoy y mañana para que la gente conozca de esta brigada que se va a llevar a cabo el día de mañana el arranque del programa y que va a estar haciéndose una vez por mes en tu colonia ¿a qué hora empieza la actividad? la actividad va a empezar a partir de las 3.30 de la tarde ahí los esperamos 3.30 de la tarde ¿y hasta qué hora darían por concluido? pues quizá a lo mejor para las 6 de la tarde a las 7 por el clima por que empieza a oscurecer pero tenemos la intención de terminarlo a las 6 pero puede estar estamos abiertos ahí al horario ¿qué otras actividades tienen contempladas ahí en la colonia en este caso en El Cenizo? pues muchas acciones que promuevan la convivencia familiar y una de ellas que les gusta mucho a la gente es la lotería porque van y conviven tienen ahí un momento de esparcimiento ¿verdad? hay también juegos ahí en la unidad deportiva entonces pueden los niños también jugar participar el corte de cabello pues a veces tampoco no pueden acudir o por el gasto va a haber asesorías legales también ¿verdad? para arreglar trámites ahí legales entonces vamos a estar también ahí muy completas todas las dependencias o sea que de todas las áreas prácticamente psicológico de atención legal cuestión de ecología atención a mascotas sí programa de atención social ciudadana que es el programa PASE que también van a estar ahí tomando peticiones también y va a haber también pintacaritas muchas actividades que estamos promoviendo para que la gente acuda claro o sea parte de pues las dependencias va a haber digamos como una especie de esparcimiento quizá entre el momento que alguna madre de familia o los padres de esa familia puedan dirigirse con algún funcionario va a haber oportunidad de que los hijos quizá tengan actividades deportivas o de esparcimiento así es así es va a estar muy completo entonces por eso estamos muy interesados una de las intenciones de nuestra alcaldesa es eso la proximidad con la gente el estar que la gente se sienta contenta que la gente se sienta acogida entonces ella está muy preocupada por eso y su intención es llegar a toda esa gente o sea estar siempre cercana a la gente y ella va a estar ahí en esa brigada sí lo que se había dicho de un gobierno de puertas abiertas y cercano no a la ciudadanía entonces esto se suma digamos a la otra versión digamos de atención que hay los días que tienen Cabildo los dos veces al mes los dos martes al mes que en Cabildo puede acudir la gente también esa es otra alternativa sí ese martes es martes contigo que la gente va ahí a presentar sus peticiones donde la alcaldesa también personalmente escucha cada una de ellas y donde el martes pasado se atendió a 60 personas a 60 personas y esta otra versión es para que si quieren pues no se muevan de su lugar exactamente y brindarles toda la atención que presta cada dependencia sugerencias para las personas que deseen asistir ese día recomendaciones digo aparte que a lo mejor vayan abrigados por cómo está el clima sí nada más que lleven su mejor actitud verdad que lleven una sonrisa que tengan las ganas de estar ahí de disfrutar de esa tarde que nuestra presidenta a través de la presidencia nos está brindando a todos y que vamos a estar todos los funcionarios ahí atendiéndolos con una sonrisa también entonces darle la bienvenida a todos y que no se sientan este como que yo no soy de esa colonia no o sea es para todos es para todos en general la invitación se está haciendo a toda la ciudadanía muy bien o sea que digamos alguien por acá por ejemplo de la colonia palmas oíste que quiera acudir ese día hacia allá por algún pendiente que tenga de los que ha mencionado será recibido claro serán todos todos son bienvenidos y los esperamos el día de mañana si Dios quiere todos son bienvenidos ahí si nos puede recalcar la hora la ubicación ahorita nos mencionaba que era a partir de las 3 de la tarde hay una plaza en particular ahí que que nos ha mencionado como referencia para que las personas puedan ir a a todas estas actividades y y aprovechar si así es es el martes 18 de enero a partir de las 3.30 de la tarde en la calle Nicolás Bravo entre general Manuel Ponce y general Lucas Valderas en la colonia el cenizo que es en la plaza deportiva verdad decía en la plaza deportiva con juegos infantiles profesor Juan Antonio Martínez Escobedo ahí los esperamos a todos muy bien tienen algún límite de atención o no hay como digamos va a haber capacidad para atender en ese lapso de tiempo a tantas personas si o sea estamos abiertos en general que la gente acuda con la intención de que va a ser recibida con las puertas abiertas muy bien pues muchísimas gracias Alicia Bustamante algún otro mensaje para la comunidad de acuerdo a su área o adicional en general sobre esta nueva administración para Piedras Negras no pues nada más que estamos todos los funcionarios comprometidos con la ciudadanía con nuestra presidenta municipal que nos dio la oportunidad de trabajar a su lado que sabemos que estamos haciendo el mejor esfuerzo y que de la mano de Dios todo vamos a poder entonces les agradecemos el espacio que nos brindan ahorita para poder expresar nuestro sentir para expresar este programa este arranque y que nuestra presidenta quiere que llegue a toda la gente que todos los servicios lleguen a los neuropetenses pues muchísimas gracias un gusto recibirla y pues esperamos que no sea la última vez que esté con nosotros y nos comparta parte del trabajo que vienen realizando claro muchísimas gracias Dios les bendiga y bonito día igualmente son las 8 de la mañana con 13 minutos nos vamos a un breve breve corte y regresamos con más noticias aquí en GMN centro de mensajes y whatsapp 8781-2254-28 números en cabina 795-4614-795-1686 baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store las noticias tal como son las noticias tal como son un memorial es el recordatorio del compromiso que tienen las autoridades es el símbolo de nuestra lucha contra la indiferencia nos recuerda que hay personas que no han vuelto a casa hermanos hijos padres madres amigos encontrarlos es una responsabilidad del estado y garantizar la no repetición marca al 089 ayúdanos a encontrar a las personas desaparecidas nos haces falta tu llamada es anónimo un memorial es el recordatorio del compromiso que tienen las autoridades es el símbolo de nuestra lucha contra la indiferencia nos recuerda que hay personas que no han vuelto a casa hermanos hijos padres madres amigos encontrarlos es una responsabilidad del estado y garantizar la no repetición marca al 089 ayúdanos a encontrar a las personas desaparecidas nos haces falta tu llamada es anónima en un memorial está la esperanza de que algún día volverán es un símbolo de que lo seguimos buscando y también es un recordatorio para que no se repita la sociedad no está completa porque ellos no están una persona desaparecida nos hace falta a todos cuida y respeta los memoriales pero sobre todo las personas desaparecidas nos hacen falta si sabes algo llama al 089 nos haces falta tu llamada es anónima la influencia y el COVID no son lo mismo pero los cuidados son similares utiliza cubrebocas evita exponerte a cambios bruscos de temperatura y lo más importante vacúnate especialmente si perteneces a un grupo vulnerable de la población acude a tu unidad de salud y pregunta sobre las medidas de protección contra la influenza para emergencias comunícate al 911 cuídate con salud fuerte Coahuila es con el confinamiento provocado por el COVID-19 puede haber incrementado la violencia dentro del hogar tú eres parte del problema cuando agredes a tu pareja física o psicológicamente cuando ejerces violencia sexual cuando la manipulas o controlas su patrimonio o eres parte de la solución cuando controlas tus emociones cuando buscas ayuda especializada cero tolerancia a la violencia contra las mujeres fuerte Coahuila es que nada te detenga que nada te detenga continúa con nosotros esto es GMN pasión por informar son las 8 de la mañana con 16 minutos estamos de vuelta en este espacio de noticias de Grupo Martínez Radio aquí en Piedras Negras transmitiendo para toda la región norte de Coahuila y su centro de Texas gracias por acompañarnos dejarnos sus mensajes y también estar al pendiente de toda la información como esto de las visitas a los diferentes sectores de nuestra frontera con los programas sociales que son en beneficio de todos y bueno en información de Igol Paz le platicamos que rescataron también a una familia del río Bravo una menor requería de una silla de ruedas gracias a la oportuna intervención de los agentes de la patrulla fronteriza pues lograron rescatar a esta familia completa de origen centroamericano de las peligrosas aguas del río Bravo situación que se vuelve delicada debido a las temperaturas que se han registrado en los últimos días por debajo del punto de congelación de acuerdo al reporte de la agencia federal una menor que se encontraba entre el grupo requería de una silla de ruedas debido a que se trataba de una persona con capacidades diferentes los hechos se registraron cerca de Igol Paz los indocumentados fueron trasladados hasta el centro de detención para su debido proceso pero así le digo sigue activo esto de lo que son las personas que intentan cruzar de manera ilegal buscando el asilo político buscando pues una mejor vida eso es innegable que están yéndose de sus países donde tienen algunas necesidades bastante imperantes hay una situación precaria y buscan a veces muchas familias como en este caso irse completas y a veces no se fijan que ponen en riesgo su vida y la de los integrantes como esta imagen que usted ve esta pequeñita que requería de una silla de ruedas y también en la nota policíaca que le platicábamos de la otra mujer en estado de gestación que fue rescatada así es que pues es bastante dramático el tema de los migrantes en nuestra frontera que parecería que podía detenerse por el clima pero nada la situación sigue incrementándose son las 8 de la mañana con 18 minutos mantenemos la temperatura en un grado y bueno gracias a quienes nos dejaron reacciones Sergio Martínez Muro nos dejaron me gusta esta mañana Jesús Pérez también Alejandra BE también Javier González Marta Alicia Patiño Rocha Lulo Yervides allá en el Valle de Texas en Edinburgh nos deja también me encanta Ricardo Fernández Berta Asa todos muchísimas gracias esta mañana por compartirnos su reacción y también para Jesús Pérez que nos da los buenos días nos deja sus saludos también en la caja de comentarios así mismo Anselmo Aldava y Lulú Yervides también nos da los buenos días son las 8 de la mañana con 19 minutos ahí en la caja de comentarios les voy a compartir en unos momentos lo que son las ligas tanto de FM Globo como de La Consentida para que usted pueda seguir por vía digital el radio ya que en estos momentos concluiríamos lo que es la transmisión a través de Facebook de lo que son las noticias de GMN pero continuaríamos en radio quien lo puede escuchar aquí en toda esta región en la ciudad sin problema en La Consentida en FM Globo y en Radio Alegría pero quien esté en alguna otra parte del mundo en el interior del país de nuestra República Mexicana o de los Estados Unidos en general de cualquier lugar puede a través de internet escuchar estas estaciones ahí le voy a dejar la liga en lo que son los comentarios para que usted no tenga problema para poder acceder 8 con 20 nos vamos con nuestro compañero Israel Palacios a la información completa de los deportes gracias Raúl buenos días vámonos a esta sección en deportiva interesante lo que pasó este fin de semana con la NFL un domingo de fútbol americano y es que ya son cinco equipos de los calificados en la ronda divisional de la postemporada y es que ya